En un tuit que publicó hace algunas horas dice El problema de estos días de elevada humedad no es solo la repentina formación de nubes que pueden desencadenar un chaparrón en las zonas serranas sino también lo mal que funcionan los aleros Ese parece ser una de las mayores complicaciones que padecemos todos, ¿no? Sí, y yo te agrego una, que la padecemos las mujeres, el pelo También No hay forma, por ejemplo, de armarte un flequillo A ver, pero lo tenemos a Gerardo Gerardo Barrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo están? Muy buenos días Tenés que agregar No pensé que iba a tener tanta repercusión en mi tuit que lo hice en un momento en donde justamente tenía dos o tres aleros bastante complicados en casa Y bueno, que venía ocurriendo todo esto de la combinación con la humedad, ¿no? Claro, agregale el tema del pelo de las mujeres No se puede armar el flequillo Yo ese problema no lo tengo, pero bueno Pero sí, también es un problema grave Lo puse un poco medio a modo de chiste Pero en medio de también a tener en cuenta que estas situaciones de humedad son realmente bastante complicadas para la vida o para las condiciones, digamos, que tenemos meteorológicas que sobrevivir tanto sistemas de vacaciones como sistemas trabajando porque implican un aumento en la sensación térmica también implican la situación de la inestabilidad latente como comentaban recién ante la posibilidad de alguna tormenta alguna lluvia, alguna perturbación que hace entonces que no tengamos un día parejito como los que nos gustan a nosotros que recién van a venir ahí el viernes Ustedes lo mostraban recién en el extendido viernes y sábado van a ser dos días mucho más tranquilos desde el punto de vista meteorológico donde nos levantamos con una condición y nos vamos a dormir con la misma condición que eso es lo que generalmente es más productivo porque por ahí salimos a la mañana temprano está despejado y al mediodía ya está lloviendo con alguna tormenta, alguna lluvia En ese mapita que estamos mostrando ahí vemos cuáles son las cosas que van a pasar en las próximas horas que es un empuje de aire frío desde la región Patagonia y fresco más que frío un poco más seco que va a hacer entonces que este aire cálido y húmedo retroceda un poco hacia el norte y haga que las condiciones se estabilicen momentáneamente por algunos días en el área central así que tanto hoy ya lo tenemos al viento del sur como mañana vamos a tener dos días un poco más fresco con ese viento sur y con una disminución paulatina de la humedad pero recién mañana entre el mediodía y la tarde vamos a empezar a notar que las nubes ya se van del todo para dejarnos un cielo entre despejado y ligeramente nublado entre el día viernes y el sábado Ahora, Gerardo Perdón, para no irnos del pronóstico entonces, lluvias ¿cuándo vamos a volver a tener o cuándo vuelven condiciones de inestabilidad en el centro del país? Bueno, la semana que viene entre lunes y martes el aire cálido y húmedo que no se retira del país porque se mantiene ahí en la zona norte en la zona del litoral y las provincias del noroeste va a volver sobre el área central así que la semana que viene vamos a tener un par de episodios nuevamente de chaparrones y de lluvias con lo cual se irá completando el milimetraje de este mes de enero que para algunos ha sido muy exiguo y ha estado bastante por debajo de lo normal y para otros ha estado en valores elevados por superiores a lo normal pero han sido lugares muy localizados donde se han generado estas tormentas y estas lluvias muy copiosas que han dejado en términos de 24 horas entre 150 y 200 milímetros pero son lugares muy puntuales si le preguntamos a la gran parte al gran concierto de productores agropecuarios del centro sur de la provincia de Córdoba la mayoría nos va a decir que vienen con un déficit de lluvia porque si bien ha habido muchos amagues han sido pocas las posibilidades de precipitación que se hayan dado en forma generalizada y por ahora podríamos decir que estamos un poco todavía por debajo de lo normal de lo que debe ocurrir en enero para gran parte de este territorio ahora Gerardo en este enero hemos pasado por todos los climas sequía lluvias en abundancia ola polar calores récord increíble hemos batido sí hemos estado muy cerquita de récordes tanto de máximas como de mínimas y tenía preparado un tuit para fin de mes pero bueno ya le voy anticipando más o menos siempre en noviembre diciembre te preguntan bueno cómo va a estar enero que voy de vacaciones cuáles van a ser las condiciones y si uno le dice va a ser calor va a llover va a ser frío va a haber viento sur va a haber viento norte va a haber nubes va a estar despejado uno dice bueno son todos los estados del tiempo y así fue y así es como se está presentando el mes de enero así que si hubiésemos utilizado todo ese ese abanico de posibilidades hubiésemos estado en lo cierto este es un mes de enero que nos ha presentado una situación incluso atípica porque veníamos de un diciembre que venía bastante seco con calor empezó enero con calor también con mucho calor inclusive hasta mediados de enero con récord de temperatura en algunos puntos del país y uno decía bueno no llueve más y de golpe una situación de aporte de aire húmedo desde la costa tántica y además modificó toda esta situación que se relacionaba más con una niña estamos hablando ya de la situación global estamos en una situación de niña que supuestamente nos da a entender de que no vamos a tener tantas lluvias sin embargo estamos viendo que las lluvias están siendo protagonistas en esta segunda quincena del mes de enero por otros factores y eso es lo que por ahí divide un poco de lo que es el pronóstico climático general de lo que va a pasar en el día a día y en distintos puntos del país bueno ahora se les pone difícil a ustedes los meteorólogos si realmente no solamente nosotros los meteorólogos ese mapista que ustedes están mostrando ahí es una expresión gráfica de un modelo numérico que es podríamos decir la herramienta que tenemos los meteorólogos para ir corroborando todo lo que son las proyecciones a corto y mediano plazo hasta 10 días aproximadamente en donde bueno entran a jugar un montón de ecuaciones que hacen las veces de modelo de funcionamiento de la atmósfera y van proyectando un poco lo que son las variaciones de la temperatura los movimientos del aire el aumento de la humedad las nubes y todo eso bueno hay tres tipos o hay tres líneas de modelos que cuando llegan este tipo de situaciones comienzan a hacer agua igual que cualquiera digamos no son tan precisos como a veces cuando las situaciones meteorológicas son muy claras por eso hemos por ahí escuchado alertas meteorológicas y decimos no apareció ninguna nube o no llovió lo que tenía que llover o llovió más de lo que tenía que llover y en realidad a los modelos aunque con una innumerable cantidad de ecuaciones matemáticas también se les complica la situación aquí y ahí es donde los meteorólogos tenemos que ver qué es lo que se proyecta con certeza y qué es lo que se proyecta con mucha incertidumbre por lo tanto como decías es el tiempo de poner mucho más atención a los análisis a las proyecciones y también a lo que uno dice cada vez que expresa algo sobre la proyección del tiempo nuestro meteorólogo que ahora se encuentra de vacaciones Raúl Cococho Álvarez suele decir Cococho propone y Dios dispone entonces de esa manera uno queda cubierto ¿no? así es bueno un saludo grande solemos tener algunas comunicaciones ahí entre Cococho y el aeropuerto Córdoba a veces me ha tocado atenderlo a mí así que bueno le mando un saludo grande Gerardo muchas gracias muy amables por atendernos y muy generosos con tu tiempo gracias a ustedes un abrazo grande chau 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 chau